Música Décimo sexto festival del Centro Histórico de la Ciudad de México Del 23 de marzo al 13 de abril Música Música Mama was queen of the mongo, papa was king of the congo Deep down in the jungle I start banging my first bongo Everyone can like to be in my place instead of me Cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bum I went to the big town where there is a lot of sound From the jungle to the city looking for a bigger crown So I play my boogie for the people of big city But they don't go crazy when I banging on my boogie Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor Que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino Destinado a nunca llegar ¡Aplausos! 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 ! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal